Y pues bueno, ¿se fue la luz otra vez? Espérate amor. Hola, 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 bienvenido a Siempre Cool, yo soy Lina y en este video te enseñaré mi cuaderno de profesora. Y te invito para que veas este video hasta el final porque te revelaré o te responderé a una de las preguntas que más me han hecho en este canal acerca de los profesores. Este es mi cuaderno de profesora 2020. Este cuaderno lo compré en una papelería, es un cuaderno 5 materias, súper normal. Antes yo usaba una carpeta o una azeta o un folder, no sé cómo se le llame. Y pues así era como yo mantenía mis cosas, documentos del trabajo. Pero era muy desorganizado. El año pasado decidí usar carpetas, pero la misma. No tenía la grapadora a la mano, entonces yo empezaba a botar las hojas, empezaba a refundir. Era también otro caos. Entonces decidí este año optar por el cuaderno. Vamos a ver cómo me va y bueno. Ahora sí, vamos a ver qué hay aquí. Y antes de mostrarte lo que tengo, aquí sí es la primera vez que pasas por este canal o que me ves. Hola, bienvenido. Y te invito a que te suscribas porque hay contenido súper interesante. Y además... ¿Por qué era que se tenían que suscribir? Y además porque si llegamos a los 100.000 suscriptores, te revelaré mi número de teléfono. Sí, qué emoción. Así que a suscribirse, por favor, ya. Ahora sí, vamos. A ver qué hay aquí. Nada. Bueno, esto es lo que viene en el cuaderno normal, como los datos personales y eso. Pero pues a mí no me gusta usar estas hojas. Y bueno, así fue como marqué mi cuaderno. La verdad me inspiré de alguna idea que encontré por allí en Pinterest. Yo mismita hice la decoración, como que le puse así cosas. Lo siento, no tengo todavía mi súper letra en lettering, pero pues ahí vamos. Y pues bueno, así fue como la decidí marcar con mi nombre. Y pues la temática que a mí me gusta este año, que es la de flamingos. Todo como muy summer, verano y así. Entonces así es como lo marqué. Después tenemos mis horarios. En donde yo estoy trabajando los profesores en primaria de cuarto y de grado quinto. Damos hora, cátedra, más o menos. Eso quiere decir que tú no das todas las materias a los niños, sino que vamos a enseñar algunas asignaturas. Y entonces tengo el horario mío, o sea, de los grados a los que les tengo que dar clase. Y soy asesora o directora de grado del curso cuarto 2. Entonces está el horario de mis niños, porque a veces ellos me preguntan que qué clases tienen mañana, qué clases sigue ahorita, entonces por eso. Entonces así es como tengo mis dos horarios. Siguiente página. Aquí decidí ubicar fotocopias. Y es que como trabajamos con niños en primaria y pues los libros no son suficientes para trabajar con ellos, entonces a veces tenemos que recurrir a recursos de internet, imprimirlos y poderse los entregar a los niños. Entonces para esto tengo como una lista de copias. Y allí pues se van marcando los niños que como que ya terminaron sus copias, están al día. Y bueno, esto como está todavía en blanco, porque acabamos de empezar el año. Aquí tengo mi cronograma de izadas de bandera y pues también hace parte del periódico mural o como el tablero informativo que hay en el colegio. Entonces pues acá está la temática que se va a trabajar en el colegio, el mes en el que toca desarrollar esa temática y quiénes son los responsables de hacer la izada de bandera o del tablero informativo. Entonces pues acá está como todo lo del año y decidí ponerlo allí porque a veces a uno se le olvida con el tema de las notas y reuniones y más cosas. Entonces siempre lo pongo al inicio de mi cuaderno. Por otro lado, aquí decidí hacer turnos de acompañamiento en el descanso o en los recreos. Y bueno, acá puse muchas mandalas porque a veces como que en el descanso me gusta colorearlas o en alguna reunión. Bueno, también decidí cómo hacerlo como una manera de relajarme mientras estoy trabajando. Y pues acá están como los turnos. Entonces cada semana a los docentes o a los profes nos toca ubicarnos en algún lugar del colegio. Pues ahí tengo marcado en qué lugar tengo que estar. Y aquí empezamos con las notas. Esta también la decidí marcar así súper bonita. Es una idea que también encontré en Pinterest y es que allí es donde encuentro todas las ideas para marcar cuadernos. Y pues algunas tomo inspiración y les hago como mis propias decoraciones, así como mi estilo. Pero bueno, así es como empieza todo. Y bueno, acá ustedes ven estas pestañitas de colorcitos. Ahí estoy marcando los cursos o los grados a los que les doy clase. Entonces cuarto 1, todas las clases que se acaban de encontrar. Cuarto 1, entonces sale el listado de estudiantes, la asistencia y todo. Entonces ahí voy a empezar a marcar como los días que asisten, las notas y demás. Y todas las clases que le doy al grado cuarto 1. Entonces acá está inglés, cátedra de la paz. Y acá llegamos a cuarto 2. Y lo mismo, todas las clases que le doy a cuarto 2. Y todas las clases que le doy a cuarto 3. Y a los quintos también. Entonces lo que hago es como organizarlos por grados de manera que si algún padre de familia necesita información de cómo va su hijo o su hija en el colegio, pues no tenga que como, espere, yo busco, espéreme, espéreme. Entonces como ven todavía está todo en blanco porque pues estamos iniciando el año. Entonces todavía no hay notas. A duras penas tengo la asistencia de la primera semana. Entonces así vamos. Después de las notas tengo este espacio que se llama grupos de trabajo. Y resulta que el énfasis del colegio o el énfasis, no, la metodología de trabajo en el colegio donde yo trabajo, 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 es el trabajo, pero ¿qué pasa con la palabrita trabajo? Sí se llama trabajo cooperativo. Entonces todas las clases los niños tienen que estar trabajando en grupo y pues acá tengo ubicados cuadritos para escribir los nombres del grupo en el que van a estar trabajando durante los dos meses de clase que van del primer periodo. Entonces pues todavía no los he organizado allí, pero pues ahí van a estar. Y bueno, acá estaba para cuarto 1, cuarto 2, cuarto 3. En los grados quintos lo manejo de otra manera, pero los grados cuartos como son niños más pequeños y necesito como que estén organizados siempre en esos grupos y que no se me vayan a cambiar, ni hacer desorden, ni esas cosas. Luego viene la hoja de convivencia. Y aquí básicamente lo que voy a empezar a marcar, incluso le puse acá una pestañita porque para mí es muy importante tener este espacio en mi cuaderno. Y es que allí voy a empezar a marcar aquellas situaciones que se presentan en clase y que son necesarias mantenerlas por escrito. Y pues ya los casos como más graves, pues sí se registran en el observador del estudiante que es como el cuaderno negro del estudiante. Pero como las situaciones así ocasionales que pasan en clase y que a veces son importantes tenerlas, a mí me ha pasado mucho que en las listas, digamos en estas, el estudiante tiene notas buenísimas, pero su conducta en el salón de clase sí es un poquito regular. Entonces a veces a mí se me pasa porque son muchos niños y los papás me preguntan, ¿y cómo se comporta mi hijo o mi hija? Y como que siempre les digo que bien, bien, bien. Y después cuando recuerdo, ¡ay, no era tan bien! O sea, sí es muy inteligente, pero tiene que mejorar en estas cosas. Entonces por eso decidí hacer esta, como esta partecita en el cuaderno, dejarla como allí. Y pues dejé varias hojitas para completar, pues porque son varios días, entonces ahí está. En esta parte pues también ya lo tengo, pues está en blanco, pero se supone que cuando tenga el segundo periodo, tercer periodo y cuarto periodo, vendrá lo mismo que acaban de ver acá, pero pues de lo que sigue. Y ahora pasemos al plan de clase. Esta parte no sabía si hacerla o no en el cuaderno, ya que en el colegio donde yo trabajo las planeaciones las hacemos de manera digital y las subimos a un drive, es decir, a una plataforma, a una nube y todos los profesores tenemos acceso a ellas y así sabemos qué vamos a hacer durante la clase y el coordinador y la rectora también pueden verla. Pero en la ciudad donde vivo y sobre todo en la que está ubicado el colegio, hay problemas de electricidad y de conectividad. Entonces a veces no hay internet y ¿cómo miras tu planeación si no hay internet? O a veces se va la luz. Entonces decidí hacer como estas a manera de resumen. Entonces yo ya sé qué voy a planear, yo ya planeé mi clase, yo ya sé qué voy a hacer. Entonces simplemente como que pongo mi lista de cosas que toca hacer. Por ejemplo, formar grupos de trabajo, luego hacer el dictado sobre el libro que está acá, explicar tal tema, entregar la guía, pues esas cosas ya las llevo yo organizadas previamente, pero como para que no se me olviden y como también cuál tarea dejo, y por último, para las reuniones o para aquellas actas que no me gusta hacer directamente en el formato de acta, sino que quiero tener acá y ya en casa como que organizar mejor las ideas. A veces cuando uno está en una reunión pasan tantas cosas que uno se pierde detalles y termina escribiendo en el acta cosas que no son. Entonces preferí dejar como esa sección de mi cuaderno para las reuniones y como dejar los acuerdos bien claros. ¡Listo! Este es mi cuaderno de profesora. Gracias por ver el video, quedarte a verlo hasta el final. Y ahora sí, una de las preguntas que más me han hecho por privado es qué marcadores utilizo como profesora, ya sea para marcar cuadernos, para el trabajo y demás. Estos son los que utilizo cuando hago carteleras o marco cuadernos, así que bueno, estos son unos. Son marcadores diseño gráfico. Estos son mis siguientes marcadores, que son marcadores doble punta, los utilizo mucho para resaltar, para calificar y para marcar secciones de los cuadernos. Estos ya son plumones que me sirven muchísimo a la hora de calificar evaluaciones y trabajos en los cuadernos de los niños. Y mis marcadores de tablero, bueno me falta el negro, pero está en el salón del colegio. Y bueno, estos marcadores son recargables, así que compro por aparte las tintas para recargar mis marcadores y pues así no estar como comprando marcador cada año. Si quieres más detalles sobre estos materiales, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Y ya sabes que si compartes este video y nos suscribimos y llegamos a los 100.000 suscriptores, te voy a revelar mi número telefónico para que podamos hablar, escribirnos, chatear, conversar y todas esas cosas que hacen los amigos. Y comparte, comparte, comparte este video para que llegue a más personas y se cumpla nuestra meta de los 100.000 suscriptores. Yo te mando muchos besos, también sígueme en mis redes sociales que en la descripción te dejo el link para que me encuentres más fácil. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Es porque también es el cumpleaños de Xochitl. ¡Hola, mi hija! ¿Cuál es? Nunca voy a sonar ni hora. Ven y le guardamos a la bichu si no estoy muy ríjana. Apartado, la tonta, yo quiero probar. ¡Oye! ¡Gracias! 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 Gracias.